buenos días florecillas como estáis espero que por ahí muy bien os me presento yo soy patricia ilustradora trabajando en inglaterra y a ver para esta semana os traigo un vídeo probando una cosa que bueno para las que lleváis tiempo por aquí viendo vídeos y en mi canal sabréis que yo amo infinito el wash no sé cómo se dice en vuestros países y es watch go wash 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 bueno como sea son estos tipos de témperas que cubren muy bien ahora os voy a hablar del porque me encanta bien este tipo de materiales y es que a ver me pasa una cosa en españa yo tenía un sinfín de estas pinturitas me encantaba utilizarlas pero al venirme y creo que va a granizar al venirme a vivir aquí sí que tuve que prescindir de traerme muchísimas cosas que quería obviamente porque eso bernard y yo llegamos aquí con dos maletas una grande y otra de mano cada uno no podíamos traer más no teníamos casa cuando llegamos no teníamos trabajo cuando llegamos así que no era como súper imprescindible traerme todos los materiales que yo quería y si era imprescindible a lo mejor traerme más tipo ropa y cosas así el caso es que llevaba mucho tiempo queriendo tener estos materiales también me pasa que yo a ver soy muy consciente de que vivimos en otro país lejos del nuestro que estamos en una casa de alquiler que las mudanzas son caras que el organizar una mudanza cuando tienes muchas muchas cosas es como para volverte loco y para volverte loca así que siempre he ido retardando este tipo de cosas de comprar estos materiales más que lo que necesitará para la tienda online o lo que necesitara así más útil o sea veis que hay o sea no sé si veis pero realmente hay muchas cosas y me realmente si lo pienso me echo un poco las manos a la cabeza de decir es que en algún momento cuando nos tengamos que mudar o querramos volver otra vez a españa a ver el caso que sí que es cierto que hay que hacer también caso al corazoncito y a pesar de que no se pueden tener tantas cosas como una quisiera ni tenerlo todo como una quisiera obviamente porque no es tu casa voy a dejar ya de daros la chapa porque todo viene porque finalmente para mi cumple que fue la semana pasada es más cumplo 35 años 35 años en fin eso es otro tema por fin he podido tener estas super acuarelas llevaba mucho tiempo pensando en qué tipo de marca querría probar me lo apoyo así en el hombro porque de verdad que pesa bien en 24 colores pero mira este es el formato que traen no son pastillas son como una especie de recipientitos así que ya veréis entonces pesa un montón y es más grande de lo que yo me esperaba así que bueno ahora voy a poner a ello os lo voy a enseñar todo todavía no lo he abierto os prometo que desde que fue mi cumple todavía no lo he abierto porque quería hacer como el unboxing así con vosotras y con vosotros así que vamos a abrirlo y a ver qué tiene encendido la luz porque es que todo el rato está nublado entonces el fondo está bastante oscuro ya sabéis de mi problema para iluminar no sé la gente como lo hace cuando tiene esas habitaciones esos estudios tan luminosos sigo en búsqueda bueno aquí estamos vamos a empezar según veo y según así veis viene en una cajita que es como tipo tupper se le quitan estas pestañitas entiendo aquí viene como un dibujito como si fuera si lo veis como si fuera una especie no sé qué es como un caballo raro medio dalí medio no sé y viene aquí watts así como tachado no me digas porque en fin a ver a la paleta aquí bueno paleta siempre es bien no sé yo porque yo sé que utilizo paletas que son cerámicas porque sí que este tipo de materiales al agua hacen como no sé no es que se mezcle más pero bueno yo prefiero tener una una paleta que no sea plástica pero bueno siempre agradecida o qué bonito o o o viene con pinceles como serán espero que no sean de los que se les peluchan y se les canto los pedidos espero que no pinceles así como biselados son geniales a mí me gustan mucho mucho los pinceles de lengua de gato y los pinceles cuadrados me encantan mirad es una maravilla que las tengo de pintar con esto dios muy bien también viene con este guante es un guante para utilizar con pantallas de tableta digital vale y estos son los pequeños containers vienen bastantes son 30 mililitros una vez estaba quitándole todas estas tapitas a estos pequeños contenedores o estas pequeñas cajitas de pintura me ha saltado la duda de cuál es realmente la diferencia entre la pintura dentro de un tubo de wash y esto porque yo creo que sea para churras un tubo de wash te va a salir a lo mejor una textura de pintura parecido también no sé cuál es la diferencia o si tiene a lo mejor más pigmentación luego lo veré pero sí que es cierto que eso que me salta la duda porque esto es un tipo de pintura que llaman gelatinosa pero no sé exactamente la diferencia o a lo mejor es algo así de branding de marca para destacarse bueno no tengo ni idea pero bueno sí que me ha sorprendido bastante tanto las tonalidades me ha sorprendido el ver estas pinturitas así en sus pequeños contenedores como tener una paleta inmensa de colores así que nada ahora ya los tengo todos los he colocado más o menos en una posición que fuera o por lo menos para mí más más lógica me voy a poner ahora a pintar directamente en papel sin agua voy a poner la pintura tal cual sin rebajar con agua a ver cuál es la intensidad parece bastante intenso así que pues bueno lo primero que estoy haciendo es el blanco solo por el hecho de que está en la paleta por no dejarle a un lado el pobre pequeño blanco y bueno me voy a poner a pintar ahora sigo contando vale después de estar probando unos cuantos tonos efectivamente tiene una pigmentación que es una pasada el tono que se aplica en el papel es el exacto mismo tono que tiene cada pastilla entre comillas es increíble la verdad es que me pongo un poco nerviosa a la hora de pintar después porque no sé yo estoy acostumbrada claro a los tonos ovitos la manejar a la manejabilidad que tiene la acuarela y esto sin embargo a ver porque es muy muy intenso voy a hacerme una paleta de color la voy a hacer así como mezclando colores fríos con colores cálidos porque ahora veréis es así una ilustración que tiene un poco de fantasía y además como este es el mes del libro va un poco relacionado con eso así que me voy a poner a pintar y ahora sigo contando un poco relacionado Madre mía, esto es otro nivel de pintura, a ver, todavía tengo que probar diferentes técnicas, todavía tengo que probar así cosillas como para tener una visión más global de lo que es esta pintura, pero hay algo que me asalta así una duda y es en cuanto a la conservación, porque sí que es cierto que esto es una pintura muy abierta, claro, no tiene ninguna tapa, no tiene, o sea, por lo menos a nivel individual de cada pequeño contenedor o cada pequeño mini recipiente, así que eso me asalta la duda en cuanto a cómo conservar esto, porque sí que es cierto que si vas pintando, a no ser que te vayas cogiendo los montoncitos de pintura que te hacen falta, al tener todas las pinturas abiertas a la vez, yo creo que puede ser que se vaya a secar mucho más rápido de lo que debería, entonces me pregunto, a pesar de que el recipiente que viene es como una especie de tupper que se puede cerrar, más o menos queda sellado, pero no sé yo en qué momento o cuánto tardará en secarse o ir secándose esta pintura y sería una pena porque la gracia que tiene es que puedes hacer como empastes con ella, puedes coger a lo mejor con una de estas, bueno, puedes coger cantidad grande de pintura y pintar con ello o incluso hacer pues eso, empastes o trabajar la pintura o trabajar este watch como si fuera casi óleo, así que yo creo que la solución más o menos que he estado pensando es conservarlo dentro de la nevera, pasa con el óleo que cuando tienes una paleta con la que estás trabajando y no quieres que se te seque, así como por la acción del tiempo o acción del ambiente, una solución buena es meterla dentro de una nevera, así que yo creo que voy a hacer lo mismo con esta. Lo que estáis viendo ahora que estoy pintando, estoy haciendo un pequeño degradado, ya os digo que tengo que seguir practicando con esta pintura, porque sí que la acuarela, a ver, a pesar de que muchas veces adquiere las formas y las tonalidades un poco que quiere, el watch sí que esta intensidad de pigmento que tiene me es un poco más complicado, así que más o menos estoy tratando de hacer estos degradados que tienen que ver así como con la luna y el este medianoche, así que ahora vais a ver, la estoy intentando hacer eso como con aguadas y así, queda eso, pues como se ven mucho más las pinceladas, así que yo no estoy tan acostumbrada a ello, estoy ahora sí muy contenta de poder empezar otra vez a practicar esta técnica, así que pues nada, voy a seguir pintando la pierna de esta chica a ver cómo va la cosa. ¡Gracias! La composición de esta, bueno, de esta obra, la composición de esta pieza es una composición como muy central, pero sí que va a tener como toda esa parte más fantasiosa y más mágica que sale del libro, y es que ella está tranquilamente leyendo su libro, y he querido más o menos representar la imagen de cómo me imagino yo cuando se está leyendo, y todo ese libro, todo eso que estás leyendo, en este caso, esta chica, bueno, no sé si lo voy a poner al final, pero es como si estuviera leyendo el libro de la selva, por eso está ahí una medio baguera, que va a ser el gatito que tiene en la parte de arriba del sofá o del sillón, y lo que quería representar es eso, como toda esa magia y todo eso que nos, o todos esos mundos a los que nos transportan los libros. He aplicado este negro, que es el medio cuerpo de esta baguera, y he intentado, porque sí que al principio me he pasado un poco con la intensidad del tono, he intentado hacer una sustracción. La sustracción es una técnica de la acuarela que también vale para wash, y es cuando tienes aplicado el tono, si quieres dar luces, es coger el pincel, mojarlo en agüita limpia, y aplicarlo directamente sobre el pigmento o la zona de pigmento que queremos retirar, e ir efectivamente pasando y dando pasadas, limpiando, secando, pasando, eso nos va a hacer que todo ese pigmento se recoja en el pincel, y nos vaya a hacer pues como unos degradados o unas luces, como que va a retirar pintura, básicamente. Pero no sé si es por el hecho de ser negro o así, pero bueno, el caso es que he intentado hacer eso, es una sustracción, más o menos me ha quedado, para que hubiera un poquito de luz que se viera como refleja esa luna, así que otra de las cosas que también he podido comprobar es que sobre tonos muy intensos o tonos muy oscuros, tonos claros, funciona muy muy bien. A ver, eso es algo del watch, por eso me encanta esta técnica, y es que mezcla lo mejor de la acuarela junto con lo mejor del acrílico. La acuarela tiene una versatilidad y una manera de trabajarse que en watch se hace exactamente igual, se trabaja con agua, se hacen las mezclas igual, no tienes como cantar con materiales raros ni nada como el óleo, sin embargo, tiene la intensidad de tono y la cobertura que tiene el acrílico, por eso a mí me parece que es una de las, no sé, técnicas más perfectísimas que hay, hay el rusquitus. Hay una cosa que pasa y es que se me fue yendo la luz, no sé, en algún momento veréis un cambio de luz, lo siento por eso, pero bueno, continuo dando las pequeñas sombras, al final he decidido que las sombras fueran en tonos azulados, así como es toda esa parte mágica que tiene, que sale del libro, que son tonos azulados, de noche, en la jungla, y pues nada, voy a seguir dándole estos pequeños detallitos y ahora os cuento. Ah, bueno, de todas formas, lo que estoy haciendo ahora es, en esta pieza voy a utilizar técnica mixta, ya sabéis que a mí me gusta mucho cuando utilizo este tipo de técnicas, tanto de acuarela como de watch, hacer líneas, pequeños detallitos, o incluso en esta pieza en concreto voy a hacer hasta sombras, que tampoco suelo ser yo de hacer como muchas sombras en las cosas, dándole como textura con los lápices de color. También estoy dando esas líneas que siguen el patrón o ese, bueno, sí, como patrón que tiene este sillón, que al ser ya dentro del mundo de la jungla que ella está leyendo, cambian los tonos, pasa del amarillo, pasa de un color cálido a un color así más frío, como para dar esa sensación de que está así perdida la jungla en otra cosa completamente diferente, en un mundo completamente diferente, así que, bueno, eso, voy a seguir dándole estos pequeños detallitos y ahora os sigo contando. Así como ya para finalizar, aparte de terminar este gatete que me faltaba darle los pequeños detalles con este lápiz de color, también estoy utilizando poscas, los poscas a mí me gustan mucho, tienen una cobertura muy muy buena, cuando tienes que aplicar pequeños detalles, pequeñas luces, destellos, cosas así a todo este tipo, sobre todo de pigmentos o de colores más oscuros y, bueno, por fin queda el retirar el celo del papel, que ya sabéis que es lo mejor que puede haber en el mundo y, bueno, así ha quedado la pieza, me decís por abajo en comentarios qué os ha parecido. Y bueno, lindas flevecillas, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, también espero que estéis por ahí pintando, que estéis haciendo cositas muy chulas. Para finalizar, ya pediros que si os te ha gustado este vídeo le des un super like, porque me ayuda un montón a seguir haciendo estos vídeos. También, si no te has suscrito todavía, que te estoy viendo, te puedes suscribir o, bueno, yo te invito a que te suscribas también. Si lo vas a compartir por redes, Instagram o algo así, te dejo por aquí el mío para que me etiquete y por ahí yo pueda repostear y re-historear. Así que nada, espero que tengáis muy, muy buena semana y nos vemos la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Mua!